Hola, bienvenidos al canal de Mister Misterios. Hoy vamos a hablar de John Jairo Sariastascon, alias Pinina. Él nació en 1961, fue un miembro del cartel de Medellín. Obtuvo su poder en el ala terrorista del cartel, por lo que es señalado por las autoridades colombianas como responsable de cientos de asesinatos. Llegó a ser considerado como el quinto en importancia dentro de la estructura del cartel, fue sicario, jefe de sicario y líder de la banda criminal Los Priscos, que estaba al servicio del cartel. Su voz chillona le valió el apodo de Pinina, medía 1'64", de estatura. Era muy respetado por todos en el cartel. No existen muchas fotos de él ya que era muy reservado. Su infancia transcurrió en los barrios marginales de Medellín, más concretamente en el barrio de Lobaina. Nació en una familia extremadamente pobre. Había sido de ladrón a los 12, pandillero a los 14 y a los 15 se inició como sicario. Pinina salió un día a robar al parque del cementerio San Pedro, donde se robó un reproductor de música de un auto que pertenecía nada más y nada menos que a Pablo Escobar. Un hombre de él empezó a averiguar quién había robado y llevó a Pinina. Le encantó su habilidad para robar el reproductor. El patrón fue informado y pidió hablar con Pinina. Y así fue como empezó en el cartel de Medellín. Pinina tenía un destacado conocimiento de la gente de la comuna, lo que le permitía reclutar allí nuevos miembros para el sicariato. Por eso el primer magnicidio del cartel, el asesinato del ministro Rodríguez Lara Bonillas, le fue encomendado a él, siendo quien contrató y pagó a Bayron de Jesús Velázquez y a Iván Darío Guizobo Álvarez, y a los demás integrantes de la banda que cometió el asesinato en 1984. Pinina participó en todo lo operativo del cartel de Medellín. En el asesinato del ministro ya nombrado, en la muerte del director del diario El Espectador, Guillermo Cano y Sasa, en 1986 fue eso, y el bombazo del periódico El Espectador en 1989. Estuvo en la muerte del coronel Jaime Ramírez Gómez, en 1986, secuestro y muerte del procurador Carlos Mauro Hoyos, en 1988, muerte del gobernador de Antioquia, Antonio Roldán Betancur, en 1989, muerte del coronel de la policía de Antioquia, Valdemar Flanquín Quintero, también en 1989 colaboró con la organización para el atentado del edificio de Daz, en 1989, 52 muertes y más de 600 heridos. Fue nombrado uno de los culpables del atentado del avión de Avianca, el 27 de noviembre de 1989, participó en la muerte de varios policías, involucrado y enjuiciado por la muerte del magistrado de la Corte Suprema de la Justicia, Hernando Vaquero Borda, en 1986, vinculado con el asesinato del candidato presidencial Luis Carlos Galán, en 1989, estuvo en la guerra contra el cartel de Cali, y en todo lo operativo coche-bomba. Pinina murió el 14 de julio de 1990, un día miércoles, a las 6 de la tarde, cuando con una ametralladora marca Luger de 9 milímetros, enfrentaba un comando elite de la policía, en el exclusivo sector del poblado, al sur de Medellín. Ahí, en el escenario de lujos y comodidades donde se movió en los últimos 5 años, cayó Pinina, quien dejó atrás la pobreza de su infancia en la comuna nororiental de Medellín, tras una criminal carrera de ascenso en los cuadros del cartel de Medellín. Pinina formó parte de los primeros jefes de grupo de gatilleros al servicio de la mafia. Su nombre ha estado vinculado desde un principio a la investigación por el magnicidio del ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla. La noche del 30 de abril de 1984, en la calle 127, con la carrera 41 al norte de Bogotá. Para ese entonces ya era un hombre clave en la organización de Pablo Escobar Gaviria, y en el expediente fue señalado como uno de los organizadores de ese asesinato. La investigación de los jueces lo señala como el encargado de contratar a Iván Darío Guisao Álvarez y a Bayron de Jesús Velázquez. Iván Darío disparó contra el ministro desde una moto roja de alto cilindraje, conducida por Velázquez, que fue detenido esa misma noche. La investigación demostró que Pinina, que también se amparaba bajo la falsa identidad de José Manuel Franco Navarro, dirigía en reuniones en el Hotel Bacata y en la Fonda Antioqueña, en Bogotá. Casi toda la operación fue dirigida desde allí, recogiendo información sobre las rutas del ministro, sus hábitos y los posibles lugares para la ejecución del crimen. El juez Tulio Manuel Castro Gil, el 13 de agosto de 1984, emplazó a 13 personas como responsable del asesinato de Lara Bonilla. Pablo Escobar era el autor intelectual y Pinina uno de los jefes de la ejecución del crimen. El juez Castro Gil fue asesinado en Bogotá el 23 de julio de 1985. Pinina inmediatamente fue desvinculado del proceso por la jueza primera superior María Inés Ramérez de García, pero el tribunal de Bogotá rechazó la decisión de la jueza, y de nuevo vinculó a Pinina del magnicidio. Su participación en ese crimen fue premiada por el cartel. Fue entonces cuando Pinina empezó a mostrar dinero a manos llenas, a pasear por todo el poblado y a ser respetado entre las bandas de sicarios, como uno de los hombres claves del patrón. Murió en un operativo de la policía cuando se encontraba en su apartamento del barrio del poblado de Medellín, en compañía de su esposa y su hijo, al intentar escapar por una de las ventanas ubicadas en el tercer piso, cae hacia el sótano de la edificación, fracturándose un tobillo y quedando gravemente herido en la cabeza y en su brazo derecho. Logró levantarse para ir a su auto, Pero al ver que en el estacionamiento había policía buscándolo, subió al primer piso donde se enfrentó con sus últimas fuerzas a tiros con las autoridades. Murió a los 29 años de edad. Se considera que con la muerte de Pinina, el cartel de Medellín empieza a desmoronarse. Para vengarse de su muerte, Pablo Escobar ordena que se instale un autobomba en la comisaría de policías del poblado, que causó graves daños. A su muerte fue reemplazado por alias El Pana, francés Muñoz Mosqueira, alias Tyson y David Ricardo Prisco Lopera. Sus restos fueron enterrados en el cementerio Los Campos de la Paz, en Medellín, y luego se supo que su cuerpo fue completamente exhumado. En 2012, el canal privado colombiano Caracol Televisión, estrenó en la serie Escobar el Patrón del Mal, inspirada en la vida de Pablo Escobar y jefe del cartel de Medellín. En esta serie, el personaje de John Jairo Arias, fue interpretado por el actor Anderson Ballesteros, bajo el nombre de John Mario Ortiz Arias del Chile. En la serie Bloque de Búsqueda, producida por Teleset, para Sony Pictures Televisión, emitida en 2016, inspirada por la fuerza policial que llevó al desmantelamiento del cartel de Medellín. Su personaje fue interpretado por el actor Sebastián Boscán, con el nombre de alias Pinocho. And optimization por laurias Pinocho. Gracias por ver el video